Este pasado fin de semana la Hermandad del Gran Poder hacía llegar importantes cantidades de lejía que se destinarán a las labores de limpieza y desinfección que se llevan a cabo a diario en los espacios públicos a través del área municipal de vías públicas como medida preventiva para combatir el coronavirus. En este caso han sido mil litros de lejía que eran recepcionados por la delegada de vías públicas Irene García. Desde la Hermandad del Gran Poder se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que nos quedemos en casa colaborando y ayudando de esta manera a la lucha contra el COVID-19.